El inmigrante colombiano de nombre Sergio Vega hizo este martes una súplica al presidente Joe Biden para que le fuera acreditada una visa humanitaria a los padres de su esposa Paola Durán, quien padece de cáncer terminal y le queda aproximadamente un mes de vida. Sergio hizo una petición pública a través de un video donde sale llorando y desconsolado. En él, Sergio relata la dura situación que vive actualmente, quien le ruega a Biden que le dé una visa para los padres de Paula y puedan despedirse de ella. La abogada de inmigración Jessica Domínguez, quien ha asumido el caso, afirmó a EFE que la solicitud de la pareja cumple con todos los requisitos para que se les otorgue la visa humanitaria, tanto a los padres de Durán como a los de Vega.